Hola, ¿qué gusta? Bien, mi alegro un montón. Para los que me conocen, soy clave, para los que no me conocen, también me he chocado. Para que me llengan, me voy a cambiar el nombre, ¿no? Bien, vamos a ver acá con el cuarto video, creo que el cuarto, o el primero, segundo, sí, con el cuarto video, espero de no haberme equivocado, del cuarto video de Tom, Tal, Kim, atrapa a los ladrones y recupera a los oros, pero bueno, gracias por el apoyo, por todo, la verdad que le haré como un montón, un montón, un montón, un montón a todos ustedes, y bueno, gracias una vez más por seguirme, por suscribirse al canal, por darle like, por un mensaje bonito que recibo sobre este juego, y nada, o sea, la verdad que es un, no sé, es algo lindo, pero bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo una misión, vamos a estar viendo la caja, la caja de madera, la caja fuerte y una caja de Halloween, no, y bueno, más que nada, vamos a tratar de hacer lo posible, de seguir adelante, y bueno, y no me avergüenza de nada el jugar a este juego, porque me encanta este juego, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar, bien, como vemos en la imagen, como vemos en la imagen, acá, ahí abajo, ahí, o ahí, la verdad que no sé dónde va a estar mi cámara, pero bueno, tenemos cuatro, cuatro cajas, la caja de fantasmita, la caja de la araña, la caja de calabaza, o la caja de murciélago, o murciélago, eh, ahí está, vale, los otros vamos a estar eligiendo de dos maridos, de Oppi Wei, no, pero bueno, vamos a elegir una vuelta, hemos elegido a la calabaza, el primer capítulo, si no mal lo recuerdo, vamos a elegir, hoy, por ser hoy, vamos a elegir a la araña, porque no lo sé, y es lo que yo odio de esa araña, pero bueno, vamos a elegir a la araña, capaz los traiga suerte, vale, 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 eso puede servir, puede servir, puede servir, nosotros tenemos, vale, nos falta cinco de aviones, para lograr, lograr, vale, perfecto, vamos a abrir la caja, como siempre, todos los capítulos, vamos, vamos a empezar a abrir cajas, vale, siete de oro, siete de diamante, y siete de casco, perfecto, es muy lindo, es muy lindo, vamos a abrir una caja fuerte, 15 de diamante, 2 de dinamita, y 15 de casco, bien, me gusta, me gusta, vale, 500, perfecto, no sé que acaba de pasar, pero bueno, vale, no, saquemos, saquemos, dale, perfecto, a ver, vamos a poner una mejora, vamos a poner una mejora, 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 este, solamente requiere, tenemos 34 cascos, y requiere 30 para mejorar un poco el casco, para que dure un poquito más, no sé si dura unos 5 segundos más, pero durará, más, más, pero bueno, a ver, las casas, vamos a mejorar las casas, tenemos mil, o sea, no podemos hacer nada, entonces, por, entonces, siete de diamante, dale, acá, vamos a mejorar un poquito el barco, vamos a mejorar un poquito del barco, la lancha, y bueno, a ver, vale, 20 por 20, perfecto, perfecto, y el día de hoy, la misión toca, lo vamos a ver juntos, espero que sea bueno, lograr 38 puntos, vale, vale, muy fácil, muy fácil, muy fácil, yo que tengo que lograr 38 mil puntos, cuando el capítulo anterior logre más de 200 mil puntos, vale, con el ojo cerrado lo puedo jugar, pero bueno, a ver, vamos a lograr hacer lo posible, lo imposible, vale, vale, no vamos a usar el turbo, porque eso me va a contar como, como válido, como válido, pero bueno, no me acuerdo cuántos puntos tenía que hacer, creo que 20 y pico, poner el 30 redondo, bien, vale, va a ser muy fácil, va a ser muy, muy, fácil, esta capi... en serio, en serio, en serio, nadie la vio, nadie la vio, todavía sirve, todavía sirve, la puta madre, a ver, vale, ahora me viene un casco, ahora me viene un casco, cuando el capítulo anterior tuve como 20 minutos, para que me cons... para encontrar un casco, y se va a tener que encontrar 3, vale, perfecto, vale, vale, perfecto, 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 ¿por qué lo estoy continuando? ¿por qué? porque, no sé, ¿qué te digo yo? o sea, son retos, que tengo que hacer, retos diarios, si morí, no tiene gracia, volví a continuar, bueno, yo lo continué porque fui red pelotudo, y me morí ahí, apenas salí de la meta, pero bueno, y no iba a subir un video de abriendo cajas solamente, ¿me entiendes? pero bueno, vamos a tratar de llegar al 30 mil, tranquilito, pero bueno, va a ser, creo que ese de las fotos se peleó con el peine, ¿eh? no te quedo sin nada, porque se peleó con el peine, ¿eh? sin faltarte respeto, ¿eh? a ver, tenía los pelos por acá, boludo, a ver, vale, perfecto, vamos que falta poco para completar la misión, la misión, la misión, a ver, vamos por acá, un poquito de reto, vale, todo orito, vale, vale, perfecto, vale, perfecto, vale, perfecto, ay, que lindo corazoncito, para vos, a ver, a ver, tengamos cuidado, ¿eh? que no la caguemos ahora, ¿eh? vale, no me vino mal la, la, el puente de Halloween, ¿eh? vale, vamos a usar el avión, vamos a usar el avión, vale, 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 hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, y era 38 mil, no 28 mil, a ver, menos mal que no es muy moriante, ¿eh? vale, tenemos otra caja más, señoras y señores, vale, perfecto, 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 hemos completado todo, pero bueno, vamos a tratar de conseguir un poquito más de plata, para mejorar un poquito el barco, lo que sea, y nada, tururu, tururu, y ya el próximo capítulo, de seguro, el próximo capítulo, lo que vamos a estar haciendo, es hacer una misión, abriendo cajas, no haciendo una misión, vamos a estar abriendo una caja, vamos a tratar de bloquear a Hans, que es el perro, y bueno, vamos a tratar de probar todo el perro, y eso, y bueno, vale, 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 a ver, me pregunto hasta dónde podía llegar, llegar, ser capaz yo de llegar, sin morir, ni nada, a ver, porque todo lo que he jugado, aunque sea el último capítulo, me he muerto a propósito, todo, porque es la idea, de llegar, a la meta, no, vale, voy a llegar, vale, va, iba a ser que va a llegar a los dos mil, oro, para poder bloquear, para armar la casa o la lancha, pero bueno, me moto antes, que se lo va a hacer, a ver, vamos a armar las casas, que tengo algo, a ver, bueno, tenemos, fue a cinco mil, vale, me parece que, que hay que gastar mucha plata, eh, no te digo yo, pero bueno, a ver, vale, no tengo nada, pero no quería entrar ahí, sinceramente quería entrar, pero, pero, creo que me estaba contando, nada de carajo me metí, vale, vamos a entrar a la casa, vale, para arreglar la última casa, la última, requiere de cinco mil, novecientos, de oro, y para armar esto, necesitamos dos mil ochocientos, así que esta, debe pedir un montón, cinco mil, seis mil debe pedir, y la lancha pide sesenta y cinco de, 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 diamante, pero bueno, eso lo vamos a poder, eso es posible, porque tenemos cajas, y podemos abrir infinita, de veces, caja de estas, y bueno, hemos completado la misión, tranquilamente, y bueno, y a 24 horas, vamos a ver qué misión nos toca, y vamos a ver si podemos lograr desbloquear a Hans, y nada, eh, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, por todo, la verdad que le agradezco un montón, y bueno, eh, tengo pensado, sinceramente, subir videos todos los días, o sea, obviamente subir videos todos los días, pero subir, dos videos por día, un video especial, así medio ahorrando, ¿no?, así como, este juego, como mi Takin' Angela, o, o Bubli, no sé cuánto, pero bueno, gracias por el apoyo, por todo, que me dan cada día, te mando un beso, un abrazo, gracias por el apoyo, abajo de la que son directo, voy a dejar el link directo de mi, de mi Facebook personal, para que me creéis, que lo podamos competir, acá, podemos ver, ¿no?, y esas cosas así, y nada, eh, te voy a dejar abajo de mi Twitter, mi Instagram, eh, acá te voy a dejar un video que tal vez no hayas visto, y acá te voy a dejar el logo de mi canal, para que te suscribas, y para que no te pierdas ningún contenido, y bueno, eh, gracias por todo el apoyo que me dan cada día, la verdad que son lo máximo, y nada, eh, te mando un beso, un abrazo bien fuerte, y nos vemos en el próximo video, bye.